Tienes que tomarle foto luego de a los niños, mira, lo veo ya. Oye. No te dejas, ¿no? Sí, pero es el loco ahí. Hola, dile, ah. Sí, sí, pero lo hicieron. Es el paradiso ahí, ¿no? ¿Qué bonita? Es el límite. Sí, 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 sí. No, no, no. Ha crecido. A la primera. Para mí, a la primera. ¿Cómo hago? ¿Lo tiras o nada? No, 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 no. Un buen paso, porque se diga la hija de tu atrás. Tienes, tienes. Tienes, tienes. Esa uno tiene que decir. No, 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 no. Vamos a tirar. Vamos a tirar. Bien. Bien. ¡Venga! ¡Venga! ¡No venga, Fernando! ¡No venga, Fernando! ¡Reviéncala! ¡Venga, Fernando! Miren la niñita, Natalia. Moneda, moneda. Miren la niñita, Natalia. 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 ¡Gracias!